Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. La carta del 10 de copas invertido sugiere una falta de armonía en tus relaciones y familia. Hay una sensación de insatisfacción en tu vida familiar y emocional en este momento. Puedes sentir que no estás obteniendo el apoyo o la aprobación que sientes que mereces. Asegúrate de comunicarte abiertamente con tus seres queridos para resolver cualquier conflicto. También es importante recordar que la felicidad y la plenitud están dentro de nosotros mismos, no en las relaciones externas. Consejos de acción. 1. Enfrenta los problemas subyacentes en tus relaciones y comunica tus sentimientos de manera efectiva. 2. Trabaja en tu autoestima y confianza en ti mismo. Encuentra la felicidad dentro de ti mismo, en lugar de depender de los demás para tu felicidad. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige Guía del Tarot y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!